Arriba cubano Saludos a todos nuestros amigos y amigas de Radio Online con Acento Cubano Como muchos de ustedes ya saben, llevamos un tiempo preparando la presentación en Madrid del humorista cubano Jorge Díaz Y a pocos días de la realización de este encuentro conocimos la triste noticia del tornado que ha arrasado una gran parte de las viviendas en la capital cubana Pero lo más triste ha sido la pérdida de vidas humanas y los heridos que ha dejado a su paso este fenómeno atmosférico No voy a entrar en detalles que ya todos conocemos y mucho menos en polémicas políticas Como una gran cantidad de compatriotas en la isla y también fuera de ella están haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por convertir en hechos la ayuda que nuestra gente necesita también que quisiera participar en este movimiento solidario pero no encuentro la vía segura para hacerlo Si alguno de ustedes tiene conocimiento de cómo realizar esta ayuda por favor, compartanlo con nosotros y así mucha más gente se sumará De esta forma, quiero hacer patente mi incondicional solidaridad con todos los cubanos y las cubanas afectados por el tornado en La Habana y sus familias y amigos En relación a lo que tantos días nos lleva bastante ocupados quiero compartir con todos ustedes mi consideración acerca de lo que representa para nosotros los cubanos la oportunidad de tener aquí en Madrid a Jorge Díaz Un reconocido humorista que con sus crónicas nos hace ver el día a día de nuestra gente en la isla Lo he podido constatar en su disco Crónicas Cubanas en que cada tema que lo componen de una forma satírica con un humor súper aceptado y un lenguaje claro y punzante es capaz de describirnos la realidad de la Cuba actual haciéndonos reflexionar al cierre del show Su espectáculo unipersonal de Cubano Cubano ha sido ya presentado en disímiles escenarios de Cuba y gran parte de los países donde radicamos los cubanos por el mundo Teniendo muy buena aceptación por lo que les sugiero a todos y a quien radique o esté de paso por Madrid no se pierdan este encuentro es un encuentro único con el humor de este continuador de lo que ha sido la obra de grandes artistas cubanos como fueron Nico Saquito o El Guayabero Los invito porque la cita es el viernes 1 ahora primero de febrero desde las 22 horas en la sala de conciertos Elefante Blanco que está en la calle Santa Hortensia número 14 metro Prosperidad aquí en Madrid aún puedes hacer tu reserva al teléfono 615-3408-92 ¡Te esperamos! ¡A los cubanos! ¡Botellas, ron, tabaco a mano! ¡Chicas, por dos, diez, ponche en casa en Juano! ¡A ti mi vida para desmariado! ¡A los cubanos! ¡Botellas, ron, tabaco a mano! ¡Chicas, por dos, diez, ponche en casa en Juano!